Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenido a una nueva reacción. No, quería decir dos cosas antes de empezar el vídeo. La primera, que ayer no hubo vídeo porque era la reacción hace tan gana y Sony me la tumbó antes de salir. Así que bueno, así es la vida. A mí, bueno, yo es que tampoco, como veréis, no me edito mucho los vídeos, la verdad. Tardo mis 20 minutos y media hora en grabar el vídeo y subirlo, pero yo me imagino a la gente que se le ocurre de verdad, hermano, que de hecho hay tiempo y horas y digo, a ver, a mí obviamente me jodió, pero tú imagínate que le ha echado al vídeo dos horas de edición. Poca broma. Le había mandado de todas formas un correo a Managers de Cietangan a ver si es un buen tete y me desbloquea el contenido del canal. Y la segunda es que, colegas, somos ya 2.500 suscriptores en el canal y estoy flipando en colores, la verdad. Nunca me hubiera imaginado que en menos de dos meses iban a estar así las cosas. Desde aquí daros las gracias a todos, a todos los que me veis, a todos los que me escribís, a todos los que me ponéis un comentario positivo o negativo si es constructivo, ¿sabes? Os juro por Dios que no borro ni un comentario. Los comentarios que no salen en el vídeo, si lo comentáis, es porque la plataforma no los pone, ¿sabes? Yo no borro nada, ¿sabes? Libertad de expresión a tope. Y hoy me ha escrito un chavo y me ha dicho, mira, te escucho desde Argentina. Me gustan mucho tus vídeos. Podría reaccionar al tema que han sacado Cerreo y Pequeño 77, que lo he sacado esta semana. Y he dicho, hermano, ¿por qué no? ¿sabes? Me quedo loco de la gente que me escribe de fuera de España, ¿sabes? Sobre todo de Argentina, México y Uruguay. Y a estos artistas, pues, Cerreo es de Argentina y Pequeño 77 de Uruguay. No controlo mucho de trap argentino, pero bueno, por algo se empieza. Vamos a darle y a ver qué tal. Piquetillo Supreme, se le va a mola a mi colega Pedrito. Doblando la ley, haciendo puré, voy a los apés, me olvide mi name. Vacilo con Creepy, escribo Believe Me, tu cuerpo con Milky. Ella sí me gusta si juega con Cristi. Hago rock and roll, hago rock and roll, lo hago por, lo hago por. Damn, que... Espera. Me gusta si juega con Cristi. Hago rock and roll, hago rock and roll, lo hago por, lo hago por. LOL. Hermano, que tiene tatuado... Tiene tatuado en la mano el símbolo de Glow Gang. Glow Gang es la gang de Chief Kiff, Lil Riz, Tadoe, Fredo, Rip Fredo. Hermano, qué puto aquí es... O sea, letal. O sea, ese es el símbolo de un grupo de ahí, de Chicago, de las inventoras del trap, de verdad. O sea, Chief Kiff, el que no lo conozca... O sea, para mí me resultaría raro que alguien que escucha trap no conozca a Chief Kiff, pero bueno. Os invito a que google ahí un poco. Hermano, ese tatuaje es de aquí, es la verdad. Ella me lo dio, ella me lo dio, y me enamoró, y me enamoró. Sigo en la calle, sigo en la calle, no corro con nadie, no corro con nadie. Encima de mi madre, encima de mi madre, no se pasa a nadie. No, no. Hermano, menudo barrón. Me gusta la calle, me gusta el calor, pero más la vecina. Barrón. Hermano, ahí te lo han marcado. Pequeño 77. Madre mía, lo primero, cómo ha entrado el cerreo este. Y tan curiosos los tatuajes que tiene, eh. Chicos del barrio, yo me fijo mucho en los tatuajes, porque aunque parezca que no estoy bastante, bastante tatuado. Lo que pasa es que a mí, las manos, el cuello, la cara, no me gusta mucho, pero me fijo mucho. Pará, es hijo de puta, tira, pero no me dañan. ¿Quiénes son? Fui yo quien los apagó. 5-7 brillando con cerreo. Ahora cuento papeles, no sé qué mierda hace vos. Tu perra está atrevida, quieres sentir más calor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo partes? Tenemos gente preparada para bajarte. Buah, hermano, cómo le ha entrado el chaval. Os juro a por dios que no escucho prácticamente nada de trapa argentino, pero, hermano, como la estrofa que se acaba de sacar y cómo ha entrado y lo de... El coro del otro, bestial. Estos se cansaron de esperarte, que de esta mierda ya no pueden rescatar, bebé. Lo sé, dame champaña, arrosé. La perra está caliente, quiere tener mi caché. Los giles se confunden, dicen que es fácil hacerlo. M de vela, mafia, veis, seguimos todos sueltos. A ver, el peque este, el pequeño 77, este es como más agresivo, hermano. O sea, buah, el estribillo que lo cantaba, es como... Hermano, muy duro, así, pom, pom, pom. Pero es que como ha entrado el otro hermano, el CRO, por mi madre, que yo hacía tiempo que no veía a alguien entrar así en una canción y luego desenvolverse, me deja... Hermano, te lo juro, me deja loquísimo. Ah, mira, 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 míralo, hermano. Este es el símbolo de Glow Gang, hermano. Glory Boys. Buah. En serio, o sea, te lo juro, de lo que más me ha impactado el vídeo. ¿Qué es? ¿Qué ha dicho? No sé qué de Rakitich. A ver, no tengo ni idea, ¿no? Pero Rakitich me suena como el jugador del Barcelona, ¿no? Que estaba antes en el Sevilla. Damn, hermano, cómo entra, ¿eh? Hermano, eso lo de... Bastial. Cansaron de esperarte, ¿eh? Que de esta mierda ya no pueden rescatar, ¿eh? Poca broma, el piquetito que llevan los dos, hermano, y el Honda de detrás, hermano. Que no he dicho nada, pero venido cochecito, ¿eh? Tiquetito a las dos de Supreme. Poca broma. Buah, bueno, y las dos Air Force... Air Force blanca, hermano. O sea, código... Código de zapatilla. La Air Force es zapatilla de G, y eso lo sabe cualquiera. Dirigido por Federico Cabrera. Pues nada, chicos, hasta aquí la reacción. Se nota cuando me mola un tema, ¿no? En serio, estoy flipando, loco. Te lo juro, ¿eh? Y no escucho prácticamente nada de trap argentino ni uruguayo, pero... Con las recomendaciones que me dais... Bueno, gracias al que me ha recomendado esto, la verdad. Hermanos, me parece bestial, bestial. O sea, el cerreo este, cómo entra la canción. Y el otro, hermano, el estribillo que le mete... Súper duro. Me parece un puto temazo, pero de verdad, hermano, ahora sí lo... O sea... De verdad, o sea, de haberlo escuchado una vez, de decir... Buah. Increíble. Hermana, que las canciones no tienen que atar en mensajes, te tienen que decir muchas cosas, te tienen que transmitir, hermano. Y esta canción transmite muchísimo. Encima, se ve que las chavales son bastante aquí, la verdad. A ver, tatuarte el símbolo ese en la mano, hermano. O sea, Glory Boys, Glow Gang. De las bandas... O sea, si aquí está la pirámide del trap, pues ellos están aquí en la cúspide, ¿me entiendes? Entonces, si eres trapero y te tatúas eso, pues para mí, mis días. Y... impresionante. Cada semana voy a traer un artista o dos artistas que no sean españoles, argentinos, uruguayos, mexicanos. Así que, si me queréis comentar lo que os gusten, si sois de Argentina, o sea, de... Tienen que ser latino hablantes, en plan, canciones en español, porque os lo juro, me gustaría reaccionar a canciones en otro idioma, pero es muy, muy complicado, hermano. Y se hace el vídeo larguísimo. Pero todo lo que sea en español, hermano, no seáis tímidos y comentármelo. Chicos, de verdad, millones de gracias. Dos mil quinientos suscriptores. Los comentarios súper positivos. Me escribís un montón diciendo que os gusta. Dándome consejos, diciéndome que reacciona este y que reacciona lo otro. Os lo juro, si me escribís por Instagram os contesto. Os estoy contestando más a vosotros que a mis colegas, ¿eh? Os lo juro por Dios. Y, loco, que estoy, de verdad, ya lo dije en el otro vídeo, estoy muy, muy contento. Quiero hacer un vídeo especial de preguntas y respuestas, pero lo quiero enfocar bien. Y quiero buscar una persona que esté conmigo, ¿me entiendes? Que me le dé las preguntas y yo las responde y que sea bastante ameno. Pero preguntas del canal, ¿vale? Cosas de música, ¿me entiendes? Cosas que no os queden claras. ¿Sabes? Yo estoy abierto a todo lo que... A todos vuestros... Hermanos, a lo que me digáis. Y ya está, tío, que creo que se me ha hecho el vídeo un poco largo. Es que no sé, cuando grabo el vídeo no sé ni cuánto me va a durar. Que lo he dicho, que deis like, que os suscribáis, que me comentéis, que se los va a ser yo vuestro colega. Que mil gracias de corazón y que los de siempre, que seáis buenos y pasan cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!